qué tal amigos cómo están mi nombre es miguel vela y sean bienvenidos a mi canal de el tío tech bien les comento esta es la cuarta parte de los vídeos tutoriales que estamos haciendo de cómo dibujar un plano de vista planta de la manera más básica más sencilla en la primera parte hablamos sobre la creación de muros nosotros creamos dibujamos los muros obviamente basándonos en nuestro plano que lo pueden descargar en la descripción de este vídeo no como segunda parte hicimos la todo lo que es carpintería tanto puertas como ventanas obviamente basándonos en las distancias en las cotas que tenemos acá no y como tercera parte del vídeo hicimos la escalera y también dibujamos algunos textos no escribimos algunos textos y como cuarta y última parte de este vídeo tutorial lo que vamos a hacer es acotar nuestro planito no como lo tenemos acá bien distribuido las medidas por sus divisiones no así que vamos a comenzar rápidamente con esto este nos vamos a cajón a notas hacemos clic acá y bueno deberíamos ir acá no pero vamos a ver qué pasa si le damos en dimensión y pasa que tanto el texto como las flechas y las líneas están en otra escala nosotros tenemos que personalizar eso no como lo hacemos de la siguiente manera eliminamos esto y nos acá tenemos el listo 25 es lo que estábamos viendo pero nosotros tenemos que personalizar eso de acuerdo a la escala de nuestro plano y para eso nos vamos a mí uno nuevo y bueno voy a poner mi nombre acá no se me ocurre otra cosa y pongo continuo y bien acá configuro básicamente todos bueno acá tengo las tres primeras opciones son las opciones más básicas no por ejemplo la línea son las líneas verticales horizontales las líneas blancas los símbolos son las flechas también son los que van dentro de las líneas tanto las flechitas y el texto básicamente viene a ser el número no ya bien si nos vamos a línea podemos ir probando por ejemplo vamos a poner 10 acá y vamos a ver qué pasa y ven que la línea se agranda no acá también podemos poner 5 vemos qué pasa que se achica pero bien yo ya tengo mi configuración personalizada lo voy a escribir directamente para no perder tiempo ustedes pueden ir probando como con el 0.2 autica acá 0.5 luego me voy a símbolos y flechas y bien acabo de escribir 0.1 0.1 acá le voy a dejar es de acá y acá el ángulo 45 de lo mantengo y simplemente me iría texto y en texto lo que voy a hacer es poner acá 0.15 y 0.08 0.08 y simplemente le daría en ok ok y simplemente close pero acá no se olviden tengo que seleccionar miguel cota no y también tengo crear mi nueva capa para no estar personalizando uno por uno no me voy acá lower y me voy a nuevo no y voy a poner en este caso corta en este caso voy a poner el color rojo también un clic acá y me voy a ver el color rojo y ok y doble clic y selecciona no cierro esto y vamos a pasar a acotar de la siguiente manera me voy nuevamente a los seis no se olviden ya está seleccionado me voy a ver si la dimensión no que hago agarro el primer punto a mi último punto y bien ya tendría mi cota acá mi primera cota como están viendo no ahora voy a pasar a acotar las siguientes distribuciones como están viendo de la siguiente manera no sé acá también lo puede hacer mayormente se acota por divisiones de muro a muro como lo están viendo y de esta manera estaríamos acotando nuestro plano de una manera muy fácil como han visto de una manera personalizada como lo están viendo tanto también podemos podemos acotar interiormente también no por ejemplo cuánto mide esto nos ubicamos en el punto perdón no está en el punto como están viendo ahí está y también podemos acotar perdón el radio no que está acá que es el radio 05 no es muy fácil también nos vamos acá hacemos clic acá y nos buscamos radios que seca y hacemos un clic acá y automáticamente nos acota el radio y así sucesivamente perdón podemos ir acotando todo nuestro plano no y bien amigos eso ha sido todo espero que lo hayan entendido de tener alguna pregunta solo me lo generan en los comentarios de este vídeo y encantados se los resuelvo conmigo será hasta la próxima y no se olviden suscribirse a los vídeos de el tío techo